Lo he ven y lo voy Perdón, debí haber sido yo Algunas veces hago por tu circuito Amigo, por favor, recuerdo que me voy a llamar para allá contigo Amigo, por favor, recuerdo que me voy a llamar para allá contigo Amigo, por favor, recuerdo que me voy a llamar para allá contigo ¡Suscríbete!